De Alliaite De Alliaite De Alliaite Calles de tierras, tacuaral y enredadera Los cunumí juegan la chanta en la vereda Pueblero de Alliaite De Alliaite Donde mi infancia iba aprendiendo de esa gente Su sencillez y el saludo igual de siempre Pueblero de Alliaite De Alliaite Calles de tierras, tacuaral y enredadera Y los gurises juegan la chanta en la vereda Pueblero de Alliaite 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 De Alliaite Donde la tarde se recuesta en las palmeras Para morirse Para morirse cajata y naranjalera Descalza en el arenal De Alliaite Pueblero de Alliaite Donde el invierno tiene un frío Celapacho Cago el verano se recuesta en espinillas En caño y en sapucayo De Alliaite De Alliaite Donde mi infancia iba aprendiendo De esa gente Su sencillez y el saludo igual de siempre Pueblero de Alliaite De Alliaite De Alliaite Callies de tierras Tacuaral Y enredadera Y los gurises juegan la chanta En la vereda Mi gente De Alliaite Y Enredadera El Gracias por ver el video.